Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Por segundo día, Guanajuato rebasó los 500 contagios reportados en 24 horas al tener 508 nuevos pacientes positivos a COVID-19. La entidad llegó a los 7.591. De estos, 7.433 se adquirieron en la misma entidad, es decir, obedecen a contagio comunitario. Para este jueves, la Secretaría de Salud reportó 18 defunciones más, por lo que el estado acumula 471. Las registradas el día de hoy están concentradas en ocho municipios, cinco en León, tres en Irapuato, Celaya y Silao, mientras que Salamanca, Salvatierra, Valle de Santiago y Villagrán, reportaron una víctima cada uno. Ya lo dice el sabio y conocido refrán. El que siembra vientos, cosecha tempestades. El 95% de los contagios en Irapuato son por transmisión comunitaria. Cuídate dentro y fuera de casa. Más unidos, más fuertes. Gobierno Municipal 2018-2021. Un supuesto artefacto explosivo fue localizado en un automóvil que se encontraba estacionado afuera de la estación de policía de la colonia Camelinas, en León. Los hechos alertaron a través de una llamada a las diferentes corporaciones de gobierno que llegaron a la Delegación Oriente. En el estacionamiento de la comandancia revisaron un vehículo Nissan Surublanco de modelo antiguo, en donde encontraron el explosivo. Una vez confirmado el reporte, llegó personal del Ejército Mexicano experto en explosivos y comenzó las diligencias. Hasta el momento se desconoce quién y a qué hora dejó el vehículo en el estacionamiento. La aplicación del Servicio de Transporte Ejecutivo Uber lanzó en su aplicación la herramienta opcional de grabación de audio y verificación de medidas sanitarias por el COVID-19. Desde febrero pasado, en León ya está disponible la grabación de audio y durante los próximos días se habilitará para Celaya, Salamanca, San Miguel de Allende, Irapuato y Guanajuato Capital. Cecilia Román, gerente de Comunicación de Seguridad en Uber México, explicó que esta herramienta permitirá al usuario o socio operador grabar conversaciones y decreer lo necesario enviarlo a la central, donde será desencriptada como un reporte y se continuarán con los protocolos de seguridad. Dentro de la reactivación económica aún por la contingencia, Uber verifica que los conductores asociados utilicen cubrebocas a través de selfies y una lista de autoverificación de medidas como la desinfección de los vehículos.